La casa de los famosos cuatro la divasa comenta que paulo será el próximo eliminado antes de continuar suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo vídeo resulta que en un juego de verdad o reto rápidamente le tocó a cerrat preguntarle a un elemento en este caso a la divasa quién sería el próximo eliminado a lo que este personaje terminó diciendo que simplemente basándonos en estadísticas los hombres categóricamente son los que ganan menos este concurso al final es una mujer la que siempre triunfa o en su mayoría es lo que pasa por esa cuestión cuando le pregunto directamente cerrar de esto divasa divasa comentó que lo más probable es que paulo salga precisamente porque como es hombre los espectadores preferirán a una mujer antes que él y de hecho de cierta manera esto tiene sentido precisamente porque paulo la realidad es que no tiene un gran número de fanáticos afuera pero aparte de eso la mayoría de las victorias han sido para mujeres siendo la última ganadora wendy guevara una mujer trans de méxico pero no ha ganado hasta el momento ni un solo hombre así que dime tú qué opinas suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo vídeo hasta luego